El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Televidentes, muy buenas tardes, es un placer inmenso estar nuevamente con ustedes, hoy iniciando semana, luego de una hermosa Semana Santa, de haber vivido en Eucaristía, encontrándonos con Dios en esta Semana Santa, hoy iniciamos una semana llena de labores, muy contentos además por estar nuevamente con ustedes, gracias a Dios, y hablaremos hoy de un tema de suma importancia, esto para los habitantes de la capital risaraldense, hablamos de la ciudad de Pereira, pero hay muchas personas que llegan de otras ciudades, de otros municipios a nuestra ciudad, y es muy importante que tengan correlación con respecto al tema que vamos a hablar, que tengan conciencia y que sobre todo tengan conocimiento, por eso nos acompaña el día de hoy la doctora Beatriz Eugenia Ramírez, ella es la directora del Instituto de Tránsito de Pereira, porque hablaremos del nuevo pico y placa que empieza a regir a partir de mañana en nuestra ciudad. Doctora Beatriz, ¿cómo le va? Buena tarde. Cordial saludo Sebastián, muchísimas gracias a todos los televidentes que están con nosotros en esta hora de la tarde, un cordialísimo saludo y muchísimas gracias por permitirnos estar en este bello espacio compartiendo con ustedes. Bueno doctora Beatriz, antes de que iniciemos hablando acerca del tema del pico y placa, yo quiero invitar a nuestros televidentes para que nos empiecen a llamar, están las líneas a disposición, 335-89-24. Por favor, les voy a pedir, les voy a solicitar un favor muy especial, hoy única y exclusivamente duda, vamos a resolver inquietudes acerca del pico y placa, si usted vive en el barrio Cuba, nos quiere llamar y nos quiere, aquí hay pico y placa en mi zona, llámenos que aquí vamos a tratar de resolverle nuestra inquietud. El tema de pronto de las denuncias de agentes de tránsito o diferentes denuncias que tengamos, vamos a abrir otro espacio donde también vamos a solicitar a la doctora Beatriz para que nos acompañe, como ya nos acompañó el doctor Carlos Iván Rojas. Pero hoy es esto lo que nos llama, el nuevo pico y placa, vamos a hablar del nuevo pico y placa en la ciudad de Pereira, empieza a regir de mañana, mucha gente desconoce cómo es la nueva implementación del pico y placa, ¿por qué se cambió? Todo eso lo vamos a resolver aquí en Bienestar. Doctora Beatriz, cuéntenos entonces cómo es este tema del nuevo pico y placa aquí en la ciudad de Pereira. Sí, Sebastián, nosotros tenemos hasta el día de hoy vigente el decreto 860 en el que nos rige el pico y placa en la zona centro de la ciudad, en el área comprendida entre la 4 de la carrera 12 y la calle 13 a la 26, todo el día. Entra entonces a regir a partir de mañana martes 7 de abril el nuevo pico y placa en un término que hemos llamado pico y placa inteligente, obedeciendo a los requerimientos en las horas pico donde se presentan mayores trancones en la ciudad. Entonces ampliamos el área de restricción del pico y placa y reducimos los horarios. Es importante entonces el horario entre las 7 y las 9 de la mañana y las 5 y las 7 y 30 de la noche. En el área comprendida por el norte con la avenida del río, por el sur con la avenida de las Américas, por el oriente con la avenida del ferrocarril y por el occidente con la calle 50. En esta área comprendida por estas vías principales es el área en el que empieza a regir a partir de mañana 7, martes 7 de abril, el nuevo pico y placa 7 a 9 de la mañana y de 5 a 7 y 30 horas pico. Tomamos precisamente ese horario y podemos decirlo de esta manera además porque hay que hacer relación a dos temas puntuales. Uno, es que antes se implementaba el pico y placa, eran unas zonas determinadas pero era durante todo el día. Así es. Entonces se pasa de tener casi 13, 14 horas a solamente tener 4 horas y media durante el día en el tema del pico y placa. ¿Por qué se escogen de 7 a 9 y de 5 a 7 y 30? Y se lo pregunto porque mucha gente que nos ha escrito a través de nuestro correo nos dice que también en la hora de almuerzo, de 12, por allá a 2 y 30, que vuelvan a regresar a sus hogares o a sus oficinas, hay mucho trancón. Entonces, ¿por qué también no se escogió esa hora del mediodía? Sí, Sebastián, es importante esa pregunta ya que teníamos la posibilidad de implementar un pico y placa en todo el área urbana del municipio de Pereira y todo el día. Nos hemos tomado a la tarea de conversar con diferentes actores, personas en la ciudad, los conductores de vehículos, de motos y de tomar unas determinaciones especiales sobre el tema de pico y placa que tienen que ver en un área de afectación especial donde tenemos mayores conteos de vehículos de ida y regreso, donde el horario es en las horas en que mayores congestiones vehiculares hay y que en los temas de movilidad, el tema del pico y placa es una de las 15 medidas que vamos a tomar este año, entre otras el de convocar al sector público y privado para que cambiemos horarios de trabajo que se están implementando con mucho éxito en la ciudad de Medellín, de donde traemos muchas cosas importantes. También el de reactivar las patrullas escolares porque el tema de movilidad, especialmente en los centros educativos, es delicado. El tema de utilizar contraflujos, hay dos sitios especiales de las ciudades, especialmente en la avenida de las Américas, en la calle 21, donde nos han pedido varios ciudadanos y en la última vez que tuvimos la oportunidad de estar en el consejo del municipio de Pereira, varios concejales nos planteaban la posibilidad de por qué no utilizamos contraflujos. Por ejemplo, en las horas entre las 5 y las 7 y 30, vemos como la calzada en la avenida sur, en el sentido oriente-occidente, o sea, yendo hacia Cerritos, supremamente congestionada y la otra vía, la calzada entre, digamos, Cerritos o Cuba y el centro, totalmente descongestionada. La idea es utilizar tres carriles de bajada, o sea, ir hacia Cerritos y un carril de subida. Estos son contraflujos que vamos a implementar. En la calle 21 también se hace necesario implementar. O sea, que el tema del pico y placa ahora es una de las 15 medidas que vamos a implementar. Estamos madurando las otras y hoy tenemos una situación de crisis, Sebastián, en el tema de movilidad por la cantidad de vehículos. Pero se va a hacer más aguda en la medida en que se empiecen las obras por valorización, obras de aguas y aguas y otras obras menores. De caries normales de caries. Exactamente. Entonces, que nos van a hacer que vayamos, digamos, que reforzando estas medidas, no queremos entrar con las medidas muy fuertes de primerazo, sino que podamos ir escalonando las medidas que vamos a tomar de acuerdo a cómo sea el comportamiento con esta medida de pico y placa. Listo. Tenemos nuestro primer televidente, don Gonzalo. ¿Cómo le va? Se da bien. Muchas gracias. Muy bien. Doctora Beatriz, ¿escucha a don Gonzalo aquí? Sí, escuchamos a don Gonzalo. Lo bien pueda. Bueno, gracias. Mire, yo vivo por aquí por Dos Quebradas y transporto a unas niñas hacia la Universidad Tecnológica. Y tengo que ir a las 10 de la mañana y también por ahí a las 6 de la tarde. Yo quisiera saber por dónde me voy. Hacia la Universidad Tecnológica de Pereira. Gracias, don Gonzalo. Sí, don Gonzalo. Don Gonzalo, no hay ningún inconveniente que haga sin pico y placa todo lo que esté por fuera del área de influencia comprendida entre la Avenida del Río, la Avenida de las Américas, la Avenida del Ferrocarril y la Avenida y la Calle 50. O sea que si usted viene Dos Quebradas puede ir por la Avenida del Ferrocarril y perfectamente dirigirse hacia la Universidad Tecnológica que no tiene ningún inconveniente de pico y placa. Sale entonces, Avenida Ferrocarril, toma la glorieta que hay ahí a coger la calle, esa es la calle 17, si no estoy mal, bajar y ya de ahí coges a la Universidad Tecnológica. Así es, no tiene ningún inconveniente. Entonces, don Gonzalo ya sabe su respuesta. Muchachos, si nos regalan aquí un poquito más de audio para poder tener a nuestros televidentes con buen sonido y la doctora Beatriz pueda escuchar. Me hacen dos preguntas puntuales a través de las redes sociales. Marcela me las dicta por acá y me dice una persona acerca de si van a hacer comparendos educativos o a partir de mañana quien infrinja la norma por desconocimiento, bueno, no sé, por cualquier otra situación que pueda argumentar, va a haber sanciones económicas o van a haber sanciones educativas. ¿Qué va a pasar? Sí, con relación a esta pregunta que te hace Marcela es importante anotar dos cosas. Hemos estado implementando en la ciudad a partir del día de ayer se instalaron 30 en 30 intersecciones semaforizadas y formación de recuerdo de pico y placa. Estas ubicadas al interior del área de restricción del pico y placa. El día de hoy estamos instalando 10 pasavías en los sitios de ingreso a la ciudad, desde bien sea desde Marsella, desde Dos Quebradas, desde Alcalá, desde Cerritos, desde diferentes sitios de ingreso, desde Armenia a la ciudad, unos pasavías informando del pico y placa. Y estamos instalando hoy también 12 intersecciones en sitios estratégicos de recuerdo de aquí inicia el pico y placa. O sea, hemos invertido toda la información volcada hacia la vía para que la gente esté totalmente informada. Y la segunda, desde hace aproximadamente un mes venimos con este tema de viene nuevo pico y placa para la ciudad. Recuerden las nuevas normas de pico y placa. A partir de mañana entonces inician los comparendos en firme. El comparendo son 15 salarios mínimos lastimosamente. Quien no cumpla la norma se le aplicará aproximadamente 320 mil pesos. El que pague dentro de los 15 días, dentro de los 5 primeros días tiene una reducción del 50% y la obligatoriedad de hacer un curso en normas de tránsito que se le dicta desde allá mismo, desde el Instituto Municipal. Y quien pague dentro de los 20 días tiene un descuento del 25%, o sea, deberá pagar 75% del valor de comparendo y el curso obligatorio. Bueno, listo, tenemos a doña Carmen. Carmen, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Muy buenas tardes para participar en este programa tan bueno, informativo para toda la ciudadanía. Gracias, doña Carmen. Yo quisiera hacer una solicitud que desde hace mucho tiempo me viene pues como a la mente y es que acá en Pereira el tiempo de los semáforos está mal regulado. Hay unos sectores que el semáforo casi no dura y son en puntos neurálgicos y el semáforo cambia muy rápido. Y se le da espacio para pasar a otros que casi no tienen carros y están mal graduados. O sea, pasa uno de verde y llega al otro rojo y vuelva y padece un tiempo ahí. Y cuando uno arranca llega al otro semáforo y está en rojo. Entonces, es para que la gente del tránsito gradúe los semáforos, que eso ayuda mucho al descongestionamiento de los trancones. Eso es muy notorio acá en Pereira en la mal graduación de los semáforos. Doña Carmen, muchas gracias. Muy importante su recomendación. Ya la doctora Beatriz y las personas que están aquí toman pues atenta nota. ¿Algo que decirle? Sí, a doña Carmen, decirle que, doña Carmen, la verdad es que estamos atrasados en la utilización de herramientas tecnológicas para el control del tráfico. No solamente para modulación o graduación en el cambio de colores en los semáforos, en los tiempos de regulación de los semáforos, sino también en el tema de cámaras para el control inteligente del tráfico, que son muy necesarias y que se han instalado en otras ciudades del país con mucho éxito. Vamos este año, ya le presentamos al señor alcalde el plan de acción de lo que vamos a hacer y vamos a ponernos todo nuestro interés en la utilización de sistemas inteligentes de control del tráfico y para este tema especialmente que usted toca, doña Carmen. Bueno, tenemos a don Libardo en línea. Don Libardo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, contentísimo de estar acá con ustedes en este momento. Tengo una pregunta para la doctora. Sí, señor. Resulta que nos hablan desde un pico y placa por la avenida Sur y la avenida del Río. ¿Qué pasa con los turistas que vienen entrando, por ejemplo, del Valle, de paso por nuestra ciudad o a nuestra ciudad? ¿Qué pasa con los turistas que por desconocimiento cojan la avenida del Río saliendo para el Valle o entrando del Valle y saliendo para Caldas y Antioquia? ¿Qué pasaría con esos turistas? Listo, don Libardo, muchas gracias. Hay que hacer claridad, la doctora Beatriz ya lo dijo, la avenida del Río está exenta de pico y placa, listo, para que lo sepan. Y también la avenida de las Américas, me había dicho algo. Y la avenida Ferrocarril. Sí, la avenida del Ferrocarril. O sea que las principales entradas están libres de pico y placa. Pero mi pregunta y complementándolo, don Libardo, es si yo, por ejemplo, soy de otra ciudad, yo tengo entendido, no sé si aquí en Pereira lo manejen, pero tengo entendido de que si yo muestro los peajes, los tiquetes de peajes, pues hay de pronto algún tipo de consentimiento, digo, de esa manera. Mira, no sé si está mal utilizado el término por parte de los agentes, por decir, mire, yo no soy de aquí, no conocía. Entonces, ¿qué pasaría ahí, doctora Beatriz? Sí, Sebastián, mira, como lo advertía el señor Libardo, es importante anotar que única y exclusivamente el área que está circunscrita entre la avenida del Ferrocarril, la avenida de las Américas, la avenida del Río y la calle 50, es el área que está con restricción de pico y placa. Tiene libre circulación lo que ustedes ven en verde y lo que está por fuera de la zona amarilla. Lo que está en la zona amarilla nos muestra entonces cómo está la restricción, la avenida del Río que está en verde tiene libre circulación, la avenida de las Américas que está en verde tiene libre circulación, la avenida del Ferrocarril y la calle 50. Tiene restricción de pico y placa la avenida 30 de Agosto desde la intersección de Turín hasta la Villa Olímpica y la calle 50 tiene restricción de pico y placa. Eso es lo que vemos en rojo, ¿no? Exactamente. Y la avenida 30 de Agosto desde la intersección de Turín hasta la Villa Olímpica. Es importante también anotar que estamos poniendo la información pasavías en los accesos a la ciudad, donde cualquier conductor de vehículo, de moto, se informa de que en nuestra ciudad hay pico y placa. Y hablando con los agentes de tránsito, Sebastián, veamos cómo hay muchísima gente que trabaja en Pereira y que mostraba su tiquete de peaje y con este tiquete no se le aplicaba la medida de pico y placa. Con este nuevo decreto, el decreto 461, que entró en vigencia a partir del 26 de marzo de este año y que entra en vigencia mañana 7 de abril, el tiquete ya no nos sirve de nada. Ok, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Exactamente. Tienen la obligación de cumplir las normas tanto las personas que habitamos la ciudad de Pereira como los que vienen de afuera. La gente que viene de afuera, de otras ciudades, tiene toda la información en la vía y tienen la obligación de cumplir la medida de pico y placa entre las 7 y las 9 y las 5 y las 7 y 30 de la tarde. Bueno, tenemos televidente en línea. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, Guillermo Gón. Don Guillermo, ¿cómo me le va? Bien, gracias a Dios. Pues tres punticos como para resaltar. Primero, la campaña está muy pobre de tiempo. Sí, señor. Me parece que decir que van a colgar unos pasavías hoy, cuando ya mañana entra en vigencia, pues me parece que eso es una campaña totalmente apresurada y a destiempo. No podemos tratar a las conductores de esa manera. Se tiene que enterar hoy por obligación. Yo no sabía. Sabía hace un mes cuando cancelaron el tema, pues, y listo, y seguramente muchos lo sabíamos. Pero yo no era conocedor de que mañana arrancaba esta política por accidente que me di cuenta de eso. Entonces, me parece que la campaña, pues, es demasiado pobre. Máxime cuando venimos de una semana en donde mucha gente tal vez ni siquiera ha ingresado a la ciudad. Algunos ya lo han hecho, otros no lo han hecho. Entonces, se van a encontrar que es un inconveniente tremendo. Bueno, ese es un punto. Otro punto. No está muy claro, y para mí entiendo que las fronteras, llamémoslo así, lo que son las avenidas del río, la ferrocarril, las 50, no están incluidas dentro del Pico Placa. O sea, son fronteras, pero por ahí se puede transitar tranquilamente. ¿Si es así o no es así? Sí, señor. Por la avenida del río, en doble sentido, en los dos sentidos se puede transitar. Por la avenida de las Américas, estamos hablando de la avenida sur, lo que conocemos por la avenida sur, se puede transitar. La avenida del ferrocarril, que es la que nos trae del viaducto hacia el centro o la que nos conduce nuevamente hacia Dos Quebradas. Esa también está libre de circulación. Solamente, obviamente, cogiendo la glorieta que va por la gobernación a salir como si fuéramos al terminal o a la universidad. Esa vía 17, esa calle 17, también está libre. Pero no vayan a coger por la carrera 12, porque ahí sí hay pico y placa. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Y cuál es la otra inquietud? Don Gonzalo. Bueno, perdimos la comunicación. Sí, es importante anotarle a don Gonzalo que no podíamos instalar la señal ética vial antes, porque se confundía la ciudadanía con una medida que solamente entra en vigencia el día de mañana. O sea que este tema es un tema que así fue como se planificó, así es como se está haciendo. Entra a partir de mañana y toda la información va a estar en las vías para la mejor comunicación a la comunidad. Bueno, entonces es importante también resaltar eso. Pero hay una inquietud y yo sí te la tengo que preguntar, porque incluso yo mismo la tengo. Y es el tema de la glorieta en Turín, la glorieta de la calle 50 y lo que conduce por la 30 de agosto hacia el sector de la Villa Olímpica. ¿Cómo es ese pedacito, ese pedacito que vemos aquí en rojo, que sí tiene pico y placa? O sea, ¿por dónde podemos? Si yo vengo por Turín, normal por la avenida del río, si yo cojo por ahí por Gino Pascali, por donde queda, eso ya es pico y placa. Sí, cuando se viene desde la avenida del río hacia el occidente de la ciudad para tomar, mejor dicho, no, tiene restricción el coger la avenida 30 de agosto. O sea, quien vaya a coger la glorieta de Turín en el sector de Salud Cop, tiene restricción desde las 5 hasta las, desde las 7 hasta las 9 y desde las 5 hasta las 7 y 30, restricción en la 30 de agosto. Quien quiera continuar hacia el occidente, toma entonces esa glorieta, va hacia la vía Marsella y ahí coge la vía a la Romelia y al Pollo para continuar hacia el occidente de la ciudad. Esa glorieta está exenta de pico y placa. Exenta, así es. O sea, la glorieta que hay ahí en Salud Cop. Exactamente. Por ahí podemos hacer, si venimos de Turín, tomamos la vía hacia Marsella y seguimos por la avenida del Pollo. Exactamente. Esa glorieta entonces está exenta. Sí, sí. Eso, bueno. La de las 50, cuando bajamos por Oncólogos de Occidente a salir de la 30 de agosto hacia la avenida Sur. Eso tiene pico y placa. Toda la calle 50 tiene restricción de pico y placa. O sea, si vamos por la avenida de las Américas entre las 7 y las 9, las 5 y las 7 y 30, no podríamos coger la vía de la calle 50 porque tiene restricción de pico y placa como se ve en el plano. Listo. Bueno, tenemos a don José. José, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo le va, don José? ¿Bien? Bien, afortunadamente. Bueno, ¿cuál es su inquietud? Díganos. Mi inquietud es qué pasa con los peregrinos y con los turistas que van hacia el aeropuerto para coger la 30 de agosto que está con pico y placa. Muchas gracias, don José. Sí, es importante, don José. Este tema fue inclusive un parte del ajuste que se le hizo al pico y placa que teníamos la restricción desde la glorieta de Turín hasta la intersección de Belmonte toda la 30 de agosto con restricción. Se recortó en toda la restricción hasta la Villa Olímpica para que la comunidad tenga la posibilidad entre las 7 y las 9 de la mañana o las 5 y las 7 y 30 de ingresar al aeropuerto por la vía alterna, la vía Nacederos. Las personas entonces que estén dentro de la Villa Olímpica, o sea, pueden irse por la Avenida Las Américas, salir a coger prácticamente Mercasa, creería yo, para poder abordar el sector de la Villa Olímpica y llegar al aeropuerto. Ese es el único trayecto que podemos entonces decir que está exento de pico y placa, pero en estos horarios hay que tener en cuenta porque mucha ciudadanía nos está preguntando y ya estoy viendo en el teléfono que nos están preguntando que si es todo el día. No, hay que recordar y también les voy a pedir, muchachos, si podemos ahí en la claqueta tener el horario. Es de 7 de la mañana a 9 de la mañana y de 5 de la tarde a 7 y 30, o sea que después de las 9 y hasta las 5 de la tarde tenemos libre tránsito. Sí, Sebastián, y otra cosa muy importante, mucha gente dice, no, entonces yo ya no puedo volver a salir en ese horario, no solamente un solo día a la semana, solamente un solo día a la semana en que cambiemos los hábitos, en que circulamos por nuestras vías en Pereira para que de alguna forma contribuyamos a la mejor movilidad que tenemos en la ciudad. Bueno, tenemos a Diego Marcela. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Diego, afortunadamente, díganos. Bueno, la pregunta mía es sobre los números, si me dicen los mismos, 01, lunes y sucesivamente hasta llegar al viernes. Gracias, Diego, muy importante y se nos había escapado. Usted me había escapado a mí preguntarle, Diego, gracias por el apunte. Sí, Diego, supremamente importante, seguimos igualito como vamos, las mismas placas, los mismos días, ahí en la información aparece el 0 y 1 los lunes, el 2 y 3 los martes, sigue 4 y 5 miércoles, 6 y 7 jueves y 8 y 9 los viernes, los mismos dígitos, los mismos días. Cambios horario, zonas, más no los dígitos de los vehículos. Si usted tenía pico y placa hoy lunes, sigue teniendo pico y placa lunes. Si lo tenía mañana, pues igual y así sucesivamente, sábados y domingos, exentos de pico y placa, ¿cierto? Así es, sí, así. Bueno, eso para el transporte particular, hay que también hacer claridad. Ya el transporte público, ellos manejan otro tipo de pico y placa y lo mismo las motocicletas. ¿Tenemos a quién, Alfredo? Alfredo, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, cuéntenos. Vea, mi hijo, lo que pasa es que yo quería conversar con la autora, informarle sobre esos parqueaderos de calle. En la 37... Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Vea, hombre, para comentarle a la autora sobre los parqueaderos de calle. Don Alfredo, bueno, voy a pedirle un favor a don Alfredo, me está escuchando tanto por el teléfono como por el televisor. Señor, tenemos, tenemos entonces, hay que tener en cuenta que tenemos retraso en la televisión, entonces solamente nuestros televidentes que nos vayan a llamar, nos hablamos y nos escuchamos única y exclusivamente por el teléfono. Hablaba de los parqueaderos, se nos cayó la llamada con don Alfredo. Igual, vuelvo y les repito, pues para que vayan tomando como apuntes y a la doctora Beatriz y a la persona que está pues aquí con nosotros, pero hoy vamos a hablar estrictamente del pico y placa. Entonces, por favor, yo quiero solicitarle a la ciudadanía, porque abrimos este espacio, porque mucha gente nos lo pidió, y por eso le pedimos el favor muy amablemente a la doctora Beatriz que nos acompañara un día antes, incluso de que empiece la nueva normatividad. Entonces, por favor, única y exclusivamente el tema de pico y placa. ¿Quién tenemos, Marcela? José Alexander, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien. Para hacer una preguntita a la doctora y para felicitarle a ustedes por el programa. Muchas gracias. Pues sería a la doctora preguntarle que si tiene en cuenta, por ejemplo, que en una de las otras ciudades, en Pereira pagamos el impuesto más caro de rodamiento para una motocicleta, las motos de mayor de 125 centímetros. Entonces, yo digo, ¿por qué no tienen en cuenta siquiera para levantarle el pico y placa a las motos? Supuestamente lo habían montado para las motos de dos tiempos que contaminaban. En las otras ciudades tienen en cuenta eso. En Pereira vemos que no. Y es el impuesto más costoso del país que pagamos de rodamiento y una moto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Yo, antes de que la doctora Beatriz haga un apunte, quiero informarles, no sé si es el mismo que voy a decir, pero muchos de los impuestos que nosotros contribuimos, por ejemplo, el que pagamos anualmente hacia la gobernación, eso es un impuesto totalmente diferente. No llega a las arcas del Instituto de Tránsito. Hay que hacer claridad. No sé si el de impuesto de rodamiento sea otro. Sí, así es, Sebastián. Y es importante anotar que esta medida de pico y placa es para carros y motos particulares. Y que inclusive nos han pedido en diferentes espacios cómo podemos casi que endurecer las medidas para los motociclistas. Hemos dejado igual el tema de pico y placa como lo tenemos en estos momentos. Los mismos dígitos para las motos, los mismos dígitos para los vehículos, los mismos horarios para las motos, los mismos horarios para los vehículos. O sea que vamos con igualdad de condiciones, sin excepción alguna con relación a la norma. Bueno, Avenida Belalcázar tiene pico y placa, me preguntan. Sí tiene pico y placa. No, la Avenida Belalcázar está por fuera del perímetro comprendido entre la Avenida del Río, la Avenida de las Américas, la Avenida del Ferrocarril y la calle 50. Todo lo que esté por fuera de ese perímetro está sin pico y placa y tienen vía libre la Avenida del Río, la Avenida del Ferrocarril, la Avenida de las Américas y la Avenida del Río hasta la Glorieta de la Intersección de Turín. También con restricción la 30 de Agosto desde la Avenida, desde la Glorieta de Turín hasta la Villa Olímpica y la calle 50. Solamente esas dos vías principales tienen restricción por fuera del perímetro anotada. Listo, ya voy con Gustavo, regálame un segundito porque si quiero hacerle entonces esa pregunta porque ahí sí ya me entró a mí una duda. Y es el tema de la Avenida Belalcázar, la Avenida Belalcázar obviamente es la que sale a los puentes de la calle 25. ¿Esa avenida está exenta o tiene pico y placa? Está exenta, lo que esté por fuera entre la Avenida del Ferrocarril y la Avenida de la calle 50, la Avenida del Río y la Avenida de las Américas. Lo que esté por fuera está libre de pico y placa. Listo, bueno, tenemos a Gustavo. Sí, buena tarde. Gustavo, buena tarde, ¿cómo le va? Bien, gracias a mi Dios, excelente. Me alegro mucho, Gustavo, cuéntenos. Bueno, una inquietud es de ahorita, escuchaba o miraba en el programa, decían que estaban exceptos de pico y placa, eran, bueno, en fin, por decir, las ambulancias, los carros fúnebres, bueno, en fin, y las personas que trabajamos en el sistema de seguridad, también se pueden movilizar sin problema o hay algún inconveniente ahí también. Bueno, muchas gracias, eso lo vimos en el noticiero. Bueno, ¿quiénes están exentos? También aclaremos eso. Sí, las fuerzas militares, las fuerzas de policía, los comunicadores sociales que tienen periodistas debidamente identificados, los vehículos de... Ambulancias, la Cruz Roja, los organismos de socorro, los vehículos que prestan servicio... ¿De alimentos? Sí, que tienen, se me escapa en estos momentos. ¿Qué escolares? Domicilios, los domicilios, los vehículos de transporte escolar debidamente inscritos o de propiedad de la institución educativa o que pertenezcan a una empresa, están exentos del pico y placa. Estas son básicamente las excepciones a la norma. Lo que nos pregunta, don Gonzalo, el que trabaja en seguridad privada, ellos sí... Los escoltas, los escoltas debidamente identificados también están exentos de la medida de pico y placa. Es importante anotar que en la página www.transitopereira.gov.co encuentran el decreto, el decreto 461 del 26 de marzo de 2015, en el que están todas las exenciones allá anotadas de la medida del pico y placa. Bueno, tenemos a Adiela. Adiela, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo me les va? Muy bien, ¿usted cómo está? Muy bien, aquí muy pendiente de la información. Eso me alegra mucho para que mañana, perdón por lo que voy a decir, no den papaya. Cuéntenos. Señor, eso es verdad. Yo tengo una inquietud sobre una emergencia, que no tenga su carro y tenga el pico y placa y pues no pueda pasar por ese lado. Entonces, yo quisiera preguntarle una emergencia grave. ¿Qué puede hacer uno ahí en esta cuestión? Gran pregunta, Adiela. Muchas gracias. Las ambulancias, los vehículos de Cruz Roja, estos vehículos que prestan servicios médicos están exentos de la norma. Los vehículos particulares que están, digamos, atendiendo una emergencia hay que utilizar un medio alternativo. Es importante advertir. Igual las personas con movilidad reducida, con alguna condición de discapacidad, están también exentas en la, tienen excepción en la aplicación del pico y placa. Bueno, entonces es muy importante. Yo digo que es que esto, esto nos vamos dando cuenta los ciudadanos como tal en el momento. O sea, igual aquí tratamos de entregar información. Yo sí quiero resaltar, y ya vamos con nuestra última llamada con Gilberto, quiero resaltar que nosotros, los medios de comunicación, hemos estado también muy atentos y apoyando mucho a las directrices del Instituto de Tránsito para dar a conocer esta nueva implementación del pico y placa. Entonces, las personas que no sepan, por favor, llamen a sus amigos, llamen a sus familiares, comuniquen, visiten las páginas de tránsito. Yo veo que en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en todos están estas imagencitas. Nosotros, las personas que de pronto la necesiten, se las vamos a compartir a través de nuestro correo. También está en mi Twitter personal, Sebas Grajal SM, está esta imagencita, si la quieren ver. Por favor, para que yo sigo insistiendo, y no es que esté en contra o no me malinterpreten, pero no en papaya, porque es que nos evitamos un inconveniente, también nos evitamos de estar haciendo trámites o pagar si de pronto no tenemos. Entonces, y cuando infrinjamos la norma, pues también hacerle ese llamado a la ciudadanía, mire, cometimos un error y los errores hay que pagarlos. Entonces, también eso es muy importante. Vamos con Gilberto, nuestra última llamada, ya para terminar con la doctora también Beatriz. ¿Cómo estás, Gilberto? Muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, don Gilberto, muy contento de que nos llame. Ah, muy amable, lo mismo. Cuénteme. Para preguntarle a la doctora Beatriz, si las fundaciones, los vehículos que tenemos de fundaciones en la ciudad de Pereira, están en centros de pico y placa. ¿Qué tipo de fundaciones, don Gilberto? Esta es una fundación cristiana, Casa de Dios, que recoge a ancianos de la calle y hay que estar movilizándolos a clínicas, hospitales, porque son de avanzada edad. Muchas gracias, don Gilberto. Don Gilberto, no están incluidos dentro de las excepciones a la norma. Es importante anotar que entre las 7 y las 9 de la mañana y las 5 y las 7 y 30 hay restricción entonces de ingresar a esa área comprendida entre Avenida del Río, Avenida de las Américas, Avenida del Ferrocarril y Calle 50. En este horario es importante utilizar otros medios alternativos de movilidad y recordar que el pico y placa es solamente una vez al día, una vez a la semana, perdón, hay que entonces programarse para utilizar otro medio alternativo de transporte en ese horario específico o disponerse a utilizar el horario en el horario comprendido antes de las 7 de la mañana o entre las 9 y las 5 o después de las 7 y media que tenemos libre circulación por toda la ciudad de Perín. Doctora Beatriz, se nos acabó el tiempo. Yo personalmente le quiero agradecer mucho, nos ilustró acerca de la nueva norma a partir de mañana. Les deseo muchos éxitos con esta nueva normatividad. Y por los ciudadanos opino y me tomo la vocería y esperemos que este pico y placa si nos sirva para disminuir esa movilidad tan fluida, tan horrible que teníamos en la ciudad o que tenemos porque apenas lo vamos a implementar mañana. Éxitos y muchas gracias, de verdad. Sebastián, solo con la conciencia ciudadana, con la utilización del vehículo de una forma, digamos, mucho más consciente en que esa cantidad de vehículos que tenemos hoy en día, el crecimiento del parque automotor, pues están congestionando nuestras vías y ser conscientes de que estas medidas las tomamos por el bien de la ciudadanía, no en ningún momento por el coartar la libre circulación y movilidad de las personas. Muchas gracias, doctora Beatriz. A ti muchas gracias, Sebastián. A los televidentes, una feliz tarde. Muchísimas gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Recuerden, mañana inicia nuevo pico y placa, muy rápidamente, de 7 a 9 de la mañana, 5 a 7 y 30 de la tarde. Los mismos dígitos se mantienen y ya las zonas, ustedes ya las conocieron y las saben. Busquen en internet que ahí aparece y llamen a la gente para que mañana no estén con dolores de cabeza. Gracias a todos ustedes. Hoy hay partido aquí Pereira Deportes Quindío. También a toda la ciudadanía que no sabe en Armenia. Las barras organizadas del Quindío no van a entrar, se cierran las fronteras. Y a los que están aquí, por favor, buen comportamiento. Disfrutemos de un gran cotejo futbolístico. Gracias a todos ustedes. Quédense con expresión de lo nuestro. Ya llegan desde la ciudad de Armenia. Feliz, resto de tarde. El anterior programa fue final. Financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.